Este 2021 se cumplen 40 años de la salida al mercado del DeLorean, un coche cuya existencia lo convirtió en algo más que un mero vehículo de transporte. Fue el automóvil transformado en máquina del tiempo en regreso al futuro, pero también fue un desastre que arrastró a su creador, John DeLorean, a un agujero del que nunca pudo salir. Si quieres saber la historia del DeLorean, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. John DeLorean nació en Detroit, y tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y cursar estudios de ingeniería, empezó a trabajar para las grandes firmas automovilísticas de su ciudad, ciudad conocida en Estados Unidos como Motor City. Tras un tiempo en la marca de lujo Pat Cat, a mediados de los 50 pasó a formar parte de la General Motors, donde iría ascendiendo puestos hasta convertirse en el más joven y dinámico directivo de la empresa. En esta empresa se llevó a cabo numerosos proyectos de vehículos, algunos tan populares como el Pontian Firebird, cuya tercera edición se popularizó entre el gran público como el kit de la serie televisiva El Coche Fantástico, o también el Chevrolet Coast Guard Vega, así como otros modelos del gigante automovilístico. El Coche Fantástico, es tan poderoso, es casi asombroso. Sin embargo, una serie de diferencias con la empresa en cuestión monetaria hizo que abandonara la compañía en 1973. A partir de ese momento constituyó su propia empresa DeLorean Motor Company, o DMC, independiente de los grandes emporios que dominaban el mercado de coches en Estados Unidos. DeLorean le encargó al italiano Giorgetto Ghiogaro, el responsable de modelos como Ferrari o Maserati, el diseño del primer vehículo de su firma, el cual sería el DeLorean, que se caracterizaba por su acabado exterior en acero, paneles de acero inoxidable y por la apertura de gaviota en las puertas. El interior del DeLorean estaba disponible con tapicerías de color negro o gris. Todos los modelos de DeLorean venían con una serie de retrovisores y elevadores eléctricos. Un equipo de música estéreo, a día condicionado, asientos de piel y volante regulable de cuero. La DeLorean Motor Company realizó una pequeña serie especial de DeLoreans, en los cuales los paneles de acero inoxidable fueron chapados en oro de 24 kilates. Se había planeado fabricar 100 unidades de esta serie especial, pero finalmente se construyeron solo 3 unidades. Dos de estos fueron usados en una promoción en las tarjetas de crédito de American Express en la Navidad del 81 y después fueron vendidos por 85 mil dólares cada uno. Sin embargo, la fabricación del DeLorean sería un vía crucis. La producción se tuvo que trasladar a Irlanda del Norte, un territorio sin gran tradición del sector automovilístico. El motor que en un principio iba a ser un Wankel, terminó siendo uno convencional y las prestaciones quedaron limitadas a ser un deportivo de semilujo. Todo ello provocó retrasos en el desarrollo y sobre todo un encrecimiento de improgresión geométrica. Aún con todo esto y después de años de desarrollo salió al mercado en enero del 81 y aunque en un principio el auto era llamativo y atractivo no tuvo el éxito esperado y apenas dos años duró su producción. Se alcanzaron a finalizar cerca de 10 mil DeLoreans. Asfixiado por las deudas y a finales del 82, John DeLorean aceptó el ofrecimiento de un conocido para traficar cocaína, unos 200 kilos en total. Era una trampa y quien le contestó era un informante del FBB y el empresario pasó dos años tratando de probar su inocencia, cosa que finalmente sucedió cuando un juez reconoció que había sido sujeto a pasivo de la trama. Pero poco después de este suceso el DeLorean resucitaría como coprotagonista de la saga de película Regreso al Futuro, dirigidas por Robert Zemeckis y protagonizadas por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Las tres entregas que se estrenaron entre el 85 y 90 convirtieron al DeLorean en un vehículo de culto. Durante el rodaje de la trilogía se utilizaron seis unidades de DeLorean además de un modelo de fibra de vidrio del tamaño real para simular el vuelo en el aire. Y otro a escala para rodar varias tomas. En Volver al Futuro 3 fueron usadas dos unidades equipadas con motores Volkswagen y chasis boogie. En una tercera unidad fueron colocados explosivos para destruirla al final de la película, cuando un tren golpeaba la máquina del tiempo y la destrozaba. El último auto usado en Volver al Futuro 3 fue restaurado y salió a subasta en noviembre del 2011, siendo vendido por unos $541.200 en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, este éxito no evitó la bancarrota personal del empresario y la quiebra de su compañía. Además tuvo que vender sus propiedades para poder cubrir parte de sus deudas. Así John DeLorean fallecía en el 2005 sin poder nunca disfrutar de las ganancias y el éxito de su icónico vehículo. Su vida ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones, tanto en documentales como en películas. Hoy en día los autos DeLorean se han convertido en vehículos de culto y son muy apreciados por coleccionistas y fans de la saga de Volver al Futuro y se estima que de los 10.000 producidos queden en uso actualmente de 6.500. Y bueno amigos, esta fue la particular historia del DeLorean, uno de los autos más famosos del cine y que a muchos de nosotros nos sorprendió por su diseño futurista, pero que no sabíamos la historia de fracaso que había detrás del mismo. Si el vídeo te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!